Víctor Hugo Galicia, docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, nos da tips para invertir de la mejor manera nuestros ahorros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de Finanzas para Todos. Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia, quien es maestro de la Unidad Académica de Contaduría y la pregunta de esta emisión es la siguiente, ¿existe algún instrumento que sea atractivo para invertir en este momento? Fíjese que hay una parte que es muy interesante, sobre todo en las condiciones actuales, como se está moviendo la economía y los movimientos que estamos teniendo en el comportamiento de las tasas de interés. Una parte sustancial para los ahorradores y una parte sustancial, pues desde luego también para los deudores, porque ante el incremento de las tasas de interés, pues obviamente aquel que tiene deudas y que están a tasa variable van a tener ciertos detalles de que van a deber más. Pero a la pregunta concreta sobre existen algunos instrumentos, quiero decirles que efectivamente en este momento existe un instrumento o dos instrumentos que son llamativos para todas aquellas personas que tengan un remanente y que quieran invertir. El primero de ellos, pues es los certificados de la tasorería, los famosos CETES. Los CETES ahorita tienen rendimientos atractivos, no se requiere un monto así muy considerable, puede ser a partir de mil pesos en ciertos bancos del bienestar, por ejemplo, o de diez mil pesos en algunas otras instituciones financieras. Son atractivos porque están pagando prácticamente poquito arriba de lo que es la inflación, es decir, arriba del 7.82. Es un instrumento que la recomendación es que si a usted le interesa invertir, lo puede hacer nada más que no lo haga mayor de 90 días. Ese instrumento nos permite ahorita ir viendo cómo se van a ir comportando las tasas durante este año 2023, que es importante para obtener obviamente mejores rendimientos. Y existe otro instrumento que es el fondo de inversión. Los fondos de inversión también son muy versátiles y hay fondos de inversión que son muy dinámicos, que son muy atractivos, que son muy digeribles y que, bueno, cualquier persona, cualquier ahorrador, también puede hacer uso de ellos. Ese instrumento que es el fondo de inversión le permite a usted tener tres cosas. Liquidez, porque puede estar a la vista. Rendimiento, porque puede ser un rendimiento atractivo en esa parte. Y sobre todo, seguridad, para que sus recursos también se vean reinvertidos en ese punto. Entonces, en este momento, bajo las condiciones actuales de la economía, como se está moviendo y se están comportando ahorita los mercados bursátiles, pero sobre todo ante la incertidumbre que existe y que prevalece en el ambiente económico, pues en nuestro país tenemos estos dos instrumentos. El CETE, que es el certificado de la tesorería, y un fondo de inversión que también es importante. Hay gente, por ejemplo, que quiere invertir en dólares o quiere invertir en UDIS. Las UDIS también son... es un instrumento atractivo en esa parte, pero bueno, para todos aquellos que quieren incursionar por primera vez, me parece que es interesante cualquiera de estos dos instrumentos que acabamos de señalar. Bueno, es un tema muy interesante. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Les recuerdo que en la parte de aquí abajo aparece la dirección en la que nos pueden escribir para mandarnos sus dudas y preguntas para que el maestro Víctor Hugo Galicia las responda. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!